En ocasión de la visita de la Ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Garré, a la Fundación, y en un momento ya en que se sentaron a conversar con Susana, con la prensa presente, Susana empezó a contarle algunas peripecias del juicio, circunstancias de la búsqueda de Marita, y entre las cosas que Susana le contaba a la Ministra, le contó sobre las excavaciones que se realizaron el año pasado en Córdoba, y cómo en esas excavaciones aparecieron cuerpos, un cuerpo de una chica desaparecida hace como 15 años, un cuerpo de un policía, y luego otro cuerpo más que en algún momento se pensó que podía ser de Marita. Entonces lo que le contó fue que aprovechando que tenemos ya la información genética de Daniel y de Susana, es decir, papá y la mamá de Marita, se ha solicitado que se chequen y se verifiquen esa información genética con los restos encontrados, donde está el tercer cuerpo encontrado. Bueno, todavía esa información no la tenemos, pero no es información nueva, no es un dato reciente, es un dato del año pasado, y la investigación iniciada en Córdoba por el fiscal cordobés el año pasado continúa en estos días. El fiscal cordobés tenía el dato de otro caso. Se sabía que en ese prostíbulo, se llamaban las vampiras, había situaciones de trata, inclusive la fiscal antitrata de Córdoba ya había hecho allanamiento en ese lugar con anterioridad. Entonces se continúa investigando, pero no ya por Marita, sino por este otro caso. Lo que pasa es que como no tenemos la confirmación negativa de la información genética, eso está pendiente hasta que se la tenga. Es lo que se está esperando ahora. Claro, pero no es que lo estemos esperando desde hace un día, dos días o tres días, sino nosotros estamos expectantes a cómo va avanzando esa investigación en Córdoba, que está a cargo del fiscal cordobés. Lo que pasa es que la confusión se genera a partir del comentario que le hace Susana a la ministra, y entonces que es interpretado por la prensa como si fuese una novedad, y que en realidad no lo es, es información del año pasado. Lo que sucede es que cuando aparece un cuerpo que pueda tener algunas características de lo que se imagina el fiscal interviniente podría ser Marita, se hace la consulta y se da el aviso. Me acuerdo inclusive acá cuando aparecieron estos restos en Cafayate, hace un tiempo atrás, en un momento también se dijo, bueno, a ver, comparemos con la información genética que tenemos de Marita. Después aparecieron otros datos que, bueno, descartaron que sea Marita y no hizo falta hacer esa comparación genérica, ¿verdad? Pero la verdad es que cada vez que hay alguna posibilidad de que la encontremos a Marita, se hace todo lo que hay que hacer para saber si es o no es Marita. Por suerte Marita todavía no la hemos encontrado muerta, entonces podemos seguirla buscando viva, y por eso digo por suerte, porque nos permite seguir pensando que Marita está viva y así la buscamos. Marita está viva y así la buscamos.